hola qué tal esperamos que estén bien que se sientan bien y que les vaya bien hoy tenemos otro otro podcast el cual vamos a estar desarrollando pero tenemos hoy también una persona invitada que estará con nosotros compartiendo el tema de este segmento ella es ingeniero del sistema es el director de alabanza también tiene mucho tiempo trabajando lo que es el ministerio juvenil y así que ha hecho de todo y aún no llega a tener 30 años todavía ella es el imbécil pero bien bien tenemos una pregunta que hacemos ahí y hemos estado trabajando y el tema es dices que quieres hacerlo pero no lo haces porque yo creo que todo el mundo en su sano juicio en su corta o larga trayectoria en la vida se ha hecho esa pregunta o ha tenido ese inconveniente y aquí sería que nos hace a nosotros querer iniciar proyectos que nos hace querer poner metas que no entiendo será que uno sabe qué será que uno se visualiza demasiado a lo mejor cuando no plantea una meta pero según tú que crees que es lo que hace que planteamos una meta que nosotros no cumplimos mira hay muchos factores que si tú te pones a ver de diferentes puntos de vista tú te das cuenta por ejemplo a veces decimos yo quiero ser un gran cantante pero no canto bien esa es una mala o sea me voy envolviendo en una trampa que me creo que soy la gran artista pero nunca he entonado nunca he hecho un curso de cántico ya esa es una parte que nos afecta totalmente puede verse otra otro punto bueno el que nos frustramos o sea amo tanto una cosa pero como que lo veo tan lejos pero no lo puedo alcanzar entonces ya es otro punto y el más común que todo el mundo lo conoce es el miedo miedo al fracaso miedo al rechazo miedo a cometer un error que la gente se burle de mí y un sin número de cosas mi punto de vista está en en por qué ok tenemos miedo tenemos miedo a todos tenemos miedo como seres humanos claro a intentarlo pero cualquier proyecto que nosotros tengamos como seres humanos está el por qué no lo intentamos por qué no hacemos el sacrificio y damos el paso a intentarlo porque ese miedo no lo dejamos atrás y lo intentamos porque puede salir bien así como tú piensas que sale mal que puede salir mal también puede salir bien yo entiendo la parte del miedo pero también digamos por ejemplo de gente que quiere orar yo quiero empezar de ahora en adelante voy a ser una persona de oración voy a ser una persona bueno vamos a poner algo más sencillo yo a partir de ahora quiero ir al gimnasio algún tema muy normal pero quiero el gimnasio que tener músculos que hace que la gente empiece el gimnasio y no lo completa que hace que la gente decide hoy dice el lunes el lunes empiezo el lunes pero el lunes llega y tengo no voy o si voy 22 días y suelto el de mí no voy será que la gente tiene miedo al proceso que conlleva porque no sé será que la gente dice bueno yo creo músculos pero el tener músculo y para algo es algo que me va a conllevar mucho tiempo porque si yo tuviera músculos hoy mismo la gente le hiciera verdad como que la gente tiene que miedo la gente tiene miedo a todo el tiempo que va a tener que pasar para poder llegar no quiere pasar el proceso tiene siempre y yo creo que uno que la que uno no sé será que uno quiere se plantea y bueno yo creo que personas que tienen una idea excelente idea pero la ponen aún como una escala muy grande y bueno ellos no piensan en tener una pequeña empresa ellos ellos pretenden tener una empresa gigante de la noche a la mañana y tú automáticamente me entró ella hablando y dice él está hablando disparate porque él no tiene ni siquiera con que desayunarse mañana y ya está pensando en una empresa gigante está bien la visión pero como que tú entiendes que está hablando disparate ¿verdad? tú dices oye manitato pero tú estás hablando cosas que no sé no son no son muy radicales inclusive la misma biblia dice que qué pasa con un rey que va a hacer una guerra y antes de la guerra no planifica primero déjame si me conviene hacerlo yo ganaré o perderé si ya sabe que va a perder ¿qué dice? se retira y va y arregla su lío temprano para mí a la guerra pero porque entonces la gente tiene mucho miedo a proceso de que conlleva cumplir las metas que tenemos planteadas mira si uno se pone a ver o sea uno como humano en sí con metas con proyectos y con sueños que es por lo regular lo que uno como que quiera alcanzar tú te pones por ejemplo el que pusiste del gym tú tienes gente que primero tienen que creerse lo que quieren los músculos ¿verdad? segundo el tiempo hay gente que no le va a gustar ir al gimnasio o lo va a cortar porque eso te está exigiendo un tiempo una calidad de tiempo y duele también exacto está también la falta de constancia o sea tú no perseveras en algo que realmente tú quieres no lo vas a lograr no lo vas a obtener tú tienes también estas aptitudes tóxicas por ejemplo comienzas con esa negatividad con ese pesimismo con esa como con esa desgana ay yo iba hoy pero vamos a dejarlo para después yo creo que yo lo puedo hacer el otro lunes o como toda la gente llega a ver que empieza año nuevo si se plantean metas en calidad está comenzando una dieta diferente 2020 tú eres mi año allá voy tú eres mi año allá voy y lo viví esperándolo pero es muy doloroso de verdad porque también tú tienes las personas que se aferran a lo conocido o sea me conformo con esto que conozco no quiero ir un chin más lejos porque no sé que me voy a encontrar allá o sea tú tienes como tantos factores que te ponen trabas a lograr eso que tú te quieres proponer y tú crees que la frase esa célebre que dicen que el querer es poder a veces eso no se cumple uno quiere yo quiero ahora mismo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero a lo mejor bueno ella en el mes ingeniera pero lo muerto quieres empezar varias maestras y todo el mundo quiere pero entonces como que de repente tú quieres pero luego como que hubo y los postergando y postergando y la gente dice no pero tú como que no lo quieres realmente porque tú no lo vas oye yo estoy seguro que lo quiero pero no es un asunto de que yo no lo hago porque no quiero sino porque hay tantas cosas que como que me limitan a yo hacerlo yo creo que uno por ejemplo una de las ideas que la gente a veces toma la iniciativa de hacer algo y no lo hace yo creo que la gente a veces surge o plantea metas porque yo le inspiró a plantear esa meta a veces no porque lo quería vio algo del momento una tendencia y de ahí planteó su meta entonces yo considero que la gente a veces plantea una meta no porque les nació de sí mismo porque sino porque a veces tiene una inspiración errada de algo y sea yo quiero algo de una tendencia actualmente yo quiero hacer eso bueno hay mucha gente que estaba poniendo un negocio tal cosa y yo quiero hacerlo y entonces yo creo que a veces uno quiere cosas demás y yo no sé por qué a qué se debe verdad no no sé como que con la gente a veces no empieza las cosas por eso no lo termina o no toma iniciativa porque a veces sé esa idea esa meta viene por algo muchas veces la presión social te lleva a hacer cosas que tú en realidad no te gusta que tú en realidad no quieres hacer y la presión social te lleva a hacer cosas a tus amigos, tu familia tu esposo, novio, cualquiera cualquier persona que tú consideres importante en tu vida te puede hacer hacer cosas que en realidad no te gustan tú no deseas y también el no querer salir de tu zona de confort también te puede llevar a tu fracasar en lo que tú intentas o quieres hacer tal vez que como tú hay personas como tú dijiste ahorita que tienen grandes ideas entiendes tiene grandes ideas grandes proyectos pero se sienten cómodos con los 30 mil pesos que están ganando se sienten cómodos con el sueldo que están ganando y no quieren soltar ese empleo para emprender un proyecto propio ahora que tú hablas de eso yo conozco mucha gente que dicen yo voy a renunciar yo voy a hablar para que me liquide y tú dices pero mira el jefe no, espérate no, espérate, hoy no, hoy no la realidad es muy difícil de ver y eso es importante, mira, esa parte que Leo alaba de, o sea, el hecho de que la gente quiere como, esa es una relación de confort que yo creo que se lo limita, ¿por qué? porque cuando tú decides emprender algo o tomar una iniciativa de algo tú debes dejar de hacer muchas cosas, ¿verdad? exacto o sea, yo quería ir al gimnasio, ¿qué involucra yo ir al gimnasio? uh, dejar de comer chicharrón I love chicharrón dejar la pizza ¿verdad? a veces cambiar la alimentación también involucra que dormir menos exacto de voltear, de motivo y ponerme, a veces el tiempo de yo hacer una cosa debo dejarlo ¿por qué pasa? la gente quiere ir a gimnasio pero también quiere dormir más la gente quiere empezar un negocio propio pero quiere que le doblen en diciembre la gente quiere orar más pero también que la gota se está leyendo la serie entonces cuando uno quiere, es como que uno quiere muchas cosas a la vez yo quiero esto porque también quiero esto y lo que quiero, y esto, chocan automáticamente exacto y hay cosas, te ponen a estudiar, por ejemplo te dicen algo simple tenemos examen, el profesor te dice, tenemos examen en una semana tú dices, oye, eso te lo dijeron el viernes mañana en la tarde le doy de duro a ese libro después, no, no puedo ah, pero todavía me falta una semana, me voy con fulanito a la playa, qué sé yo qué o me pongo a hablar por teléfono, a jugar en teléfono y así te pasa toda la semana, voy a intentarlo mañana, voy a intentarlo mañana porque nunca sacaste el tiempo para intentarlo entonces, qué tú vas a hacer tú vas a quemarte en el examen porque tú nunca tuviste tiempo para estudiar entonces no me digas eso, yo te voy a notar mañana desde el viernes pasado, hoy la voy a hacer oye, ay padre o sea, qué nos limita para que nosotros podamos emprender o sea, cumplir la meta es lo que queremos hacer mira, a veces yo soy de opinión hay cosas que nos impiden crecer el primer obstáculo nosotros mismos nosotros ¿por qué? porque tú comienzas a decir y a ponerte los obstáculos, por ejemplo si lo que quiero es estudiar medicina ay no, y si me desmayo cuando vea la primera sangre o si el olor de la anestesia me marea o ay Dios mío, eso dura cuántos años 20 años estudiando medicina ay no, yo me voy a envejecer entonces todos esos obstáculos van opacando los sueños, las metas los anhelos que en algún punto de nuestra vida marcaron como que eso de querer empujarme pero ahí mismo viene el miedo vienen las desilusiones de la vida vienen los comentarios tú sabes que muchas veces también hay gente matadora de sueños eso que tú quieres hacer y no lo puedes hacer es porque hubo alguien una vez que te marcó con una palabra oye tú eres un inútil tú no sirves tú no das para eso muchachos tú te tienes que dedicar a otra cosa a partir de ese momento esa palabra te marcó te dañó tu futuro entonces hay mucha gente que no si tú te detienes en un momento y tú te pones a pensar en qué momento de mi vida me desligué o en qué momento perdí mi enfoque siéntate y piensa a ver quién fue que te mató tu sueño o quién fue que te hirió esa parte que tú dices interesante yo conocí a una persona que él estudiaba bueno está estudiando publicidad pero él viene de estudiar medicina hizo un cambio y uno se quedó como cuando dijo un cambio de medicina a publicidad como dijo espérate dijo a yo aquí cuando él explicó no es que él le encanta la medicina no él quería estudiar publicidad toda su vida pero sus padres le dijeron que estudiaba eso eso le iba a dar dinero eso que estudiara una carrera de hombre que estudiara una carrera de hombre wow las carreras tienen definiciones hay gente que entiende que estudiara de verdad o sea de que hay que rafa de verdad tuve una carrera de verdad y él cambió la carrera perdió cuatro años de medicina wow pero no le gustaba la medicina mucho tiempo entonces su papá quería que te la medicina y su crimen me dice así o sea una gente puede a veces tú quieres eso de hacer algo pero a veces la gente a veces más duele cuando una gente que tú cercana a ti que tú quieres que tú admiras la gente que tú espera que es la gente que tiene que animarte y decirte mira suelta toque lo que tú necesitas vamos dale que tú puedes yo creo en ti es la gente que viene y te apuñala y te sepulta y te deja ahí porque no es que te sepultan y te dicen después de que excusa que yo lo hice mal y siempre la persona que menos te espera exacto es algo muy doloroso es el asunto o sea pero es que gente te dice mira tú no puedes para eso ahora cuando una gente que tú que tú aprecies que tú tienes que eres como el motivador tuyo y dicen no te lo da para eso o es tuya otra cosa o está bien tu idea pero eso no te va a funcionar porque a veces no es que la gente no quiera ser de intencional a veces la gente la gente hace sin querer exacto porque puede ser que Leo quiera ser rapero pero Editha le dijo mijo tú cantas bien pero no para raperos vete para la balada algo más tranquilito y Leo diga bueno déjame pensar ah pero si mami mira salí pero si Editha viene y le dice a Leonardo tú no sirve para raperos tú no sirve para baladistas tú no sirve para merenguero tú no sirve para bachateros ¿qué va a ser de la vida de Leo? bueno un mecánico va a ir a hacer por ahí y tú vas a cantar pero ¿cómo que tú vas a cantar? ¿para qué tú te vas a poner? eso es muchas cosas que hace y la gente así la gente así tú le dices ok vamos entonces a hacer esto te dicen no eso no no mi hijo no lo intentes eso es disparate y todo lo que tú le dices para ellos nada está bien te buscan la quinta para el gato entonces no dijiste gente que bueno a veces la gente te detiene exacto a veces la gente te impide tú poder idealizar lo que tú quisiste y más cuando la gente que te lo hace es la gente que tú esperas que te motive ¿verdad? así es bien vamos a leer nos hicimos la pregunta en Instagram y mucha gente respondió o dio su opinión respecto a ese tema algunos le dicen decían mira yo no lo hago porque Diego hay un joven llamado Diego DSZ dijo yo no lo hago por miedo a no lograrlo o porque no tengo los recursos monetarios para hacerlo otro dijo yo no lo hago porque no tengo dinero hubo una bueno es sincero claro verdad hay sueños que son costosos una persona dijo MP Jennifer dijo tengo miedo de que lo que estoy haciendo no sea correcto y que esté mal tengo miedo porque ya no sé qué hacer de no sé a qué ella se refiere directamente exacto pero cuando uno está hablando de algo que uno realmente quiere hacerlo ¿verdad? yo entiendo que la misma le dice que Dios pone el querer como lo hace en uno exacto y cuando tú tienes una duda de si lo que tú tú quieres hacer es correcto o no yo creo que hay algo que hay que sentarse para analizar exacto hay que pensarlo analizarlo porque el tú o sea tener como el miedo de si lo estás haciendo bien o si lo estoy haciendo mal yo creo que por lo secular hay algo que se conoce como conciencia que la conciencia habla nosotros como creyentes lo conocemos como el Espíritu Santo o sea desde el momento que tú sientas que algo está mal y que tú sientes como que como que me da de pinita como que no esto no está bien como que esto no está bien zapateate chapatrato y dices pero yo me voy a sentar y voy a pensar porque si me da miedo por ejemplo al pensar de que tal vez estoy haciendo lo incorrecto es porque hay algo que está mal claro estrella Arauz dice yo esto no lo hago porque por miedo y también porque no sé si correcto y porque estoy esperando una respuesta de parte de Dios para confirmar si es correcto o no hay una joven llamada una joven un joven llamado Lawson Nolling él dice no lo hago por falta de empujón sé que de mí mismo sé que puedo pero a veces uno cree que no llegará a cumplir lo que uno quiere y eso es prácticamente lo que tú decías ahorita de que a veces uno debe como superarse uno mismo así decirlo superar sus miedos superar uno mismo es como dije anterior uno es su propio opositor si es un empujón que te falta arriesgate si uno se pone a pensar en los o sea en los en algunas personas en la misma Biblia que tuvieron miedo a hacer las cosas que pusieron sus excusas y otros que si se arriesgaron tú te quedas sorprendido porque él dice que le falta un empujón pero donde tú dejas a este rey que que fue niño que empezó a los siete años que empujón necesitó él oye esa era una muy gran responsabilidad pero fue una persona completamente arriesgada a su cortedad a este profeta también a Jeremías Jeremías también pero Jeremías tuvo miedo y puso mil y una excusas yo soy un niño yo soy un niño señor tú lo ves que yo no puedo hablar y Jonás no Jonás le dio una orden ok él tenía la la voluntad de él ya la tenía clara y él tuvo miedo no quería ir para allá Jonás sabía lo que venía de ella para acá pero tuvo miedo como quiera hacer lo que Dios le había recomendado porque yo te digo algo si es el señor que te manda uno tiene como su miedo y como su sospecha de que puede algo salir mal porque uno no sabe con qué se va a enfrentar pero ahora es un ser sobrenatural que te está hablando a José por ejemplo no se le tuvo que decir muchas cosas oye José fue sueño yo creo en los sueños yo me voy a arriesgar quien no nos saca o sea quien no nos dice que José no tuvo miedo en la cisterna o no tuvo miedo en la cárcel o no tuvo miedo cuando o sea fueron muchas cosas pero eso tiene que nacer de ti no es un empujón que le falta es decisión y mira a José no lo motivó nadie José tuvo su propia motivación y eso tú sabes tomando esa idea uno se da cuenta a veces la misma gente además de que se limita porque uno se limita a uno mismo hay gente que sabe tiene el deseo de hacer las cosas y dice bueno yo voy a hacer esto pero a veces quiere ser muy radical al momento de hacerlo quiere empezarlo todo de una vez sabemos que un hábito se complementa después de 21 días según lo que establece un estudioso entonces quiere decir que si yo quiero dejar de hacer algo bueno quiero hacer algo debo empezar a trazar metas en mi vida o pasos procesos y eso conlleva un día tras día pero a veces somos de radical hay gente que quiere emprender algo y quiere ser muy tarjante dice no yo voy a voy a soltar todo lo demás voy a quitar mi gusto voy a soltar tal cosa y eso y eso pero yo cumplir eso entonces que pasa cuando yo si usted es radical con mi vida yo tengo 26 años y yo tengo una cultura de vida y luego yo en dos días quiero dejar esa cultura de vida que tengo completa para programar una meta automáticamente mi cuerpo dice sigue ahí yo te aviso ahora es difícil eso es como un arma de doble fila lo estoy poniendo en contra de ti mismo Mira, los estudios dicen que el ocio El ocio es bueno si se administra correctamente O sea, el ocio Pero el ocio que tú planificaste Que tú te dice, bueno, yo de 3 de la tarde A 5 de la tarde Voy a sentarme a ver una película Luego de ahí sigo estudiando Este ocio tú lo planificaste Y es correcto porque tu cuerpo Necesita recreación Y no es dormir Porque dormir es otra cosa El tiempo de dormir es establecido Pero también tú necesitas un cuerpo, un tiempo para relajarte Para estresarte, a veces la gente Quiere cumplir una meta Pero no quiere No quiere a veces relajar su cuerpo Y demás Entonces eso también es un límite que nosotros mismos No ponemos y decimos, oye que difícil eso Es que tú estás forzando A veces tu mismo cuerpo y tu vida A un eso que tú tomaste Entonces además de De nosotros mismos De límite que nos ponemos Que otra cosa, entiendes tú Que nos impide a nosotros Cumplir esa meta A veces está la duda Y la negación O sea Tú dices Mañana comienzo El inglés Por ejemplo Que es un requisito para muchas personas Hoy en día Mañana comienzo el inglés Tú estás en tu inglés Estudiando El primer día Con toda la gana Full Amigo Escuchando mis canciones en inglés Escuchando mis canciones en inglés Viendo mis series El aparatico este Duolingo Duolingo Tenías alto duolingo Yo le di una bloqueada De que es tiempo de ensayar Yo dije duolingo Yo no tengo tiempo de ensayar A mí lo eliminé Exacto Entonces Por ejemplo Tú tienes Esa cosa Como ese ánimo Ese furor Pero hay otro día Que comienzas A menguar Yo creo que lo voy a lograr Esa es la primera pregunta Que te Como que te mantilla Ay yo creo que yo no voy a llegar Al otro nivel Ay este profesor De nivel está muy difícil Ay este El profesor vino Él me explica muy bien Yo no lo entiendo Y no habla ni una sola palabra en español Exacto Entonces Dime qué acusas Me acusas Me acusas de inglés hermano Pero entonces Ahí comienza La duda Después comienzas A negarte a ti mismo La negación No lo voy a lograr De este nivel No paso Ya dejo todo hasta aquí Ya eso se complica Porque ese sueño Que tú tenías De terminar tu inglés De hacerte profesional Porque ahora el inglés Es un requisito Donde quieras que tú vayas Eso que ya tú tienes Y ya te mochó Y eso es como Eso es como una Una ley y orden O sea tú dices Yo no Eso no puedo hacer eso Yo no lo voy a hacer Y eso es como Que tú me han dado De tu madre Sí Acuérdate Y disculpa Que lo que tú digas Con tu boca Confiesa con tu boca Eso es lo que va a pasar Desde el momento Que tú digas No puedo Ya De cerrar el camino Para siempre A veces Ahora tienes que tener Suficiente valor Para levantarte Y decir No espérate Yo estoy pensando mal Tengo que pensar En lo que yo quiero En lo que he soñado En lo que me he propuesto Y a partir de ahí Comenzar a trabajar De que Nosotros dudar A veces nos limita Y Lo que uno dice Con su boca Se vuelve un impedimento Para nosotros mismos Poder alcanzar Algunas cosas Porque Es como una Como yo decía Como una ley Que tú cumples Te cumple cabalidad Yo creo que no puedo hacerlo Y hay un 90% De que no lo voy a hacer Claro Porque mira Hay Hay algo que pasa Cuando tú dices algo Cuando tú dices No puedo Tú le mandan a señalar Al cerebro De una vez Y el cerebro se cierra Tú dices Yo no puedo Aprenderme esta clase Y por más que tú le des vuelta Por más que tú lees Y analizas Tú no te aprendes la clase No sé a qué se debe Pero Literal Entonces Dime ¿Qué otra cosa Nos impide A nosotros Poder Mira Ahorita yo te comenté De algo Algo que leí Muy interesante Lo voy a compartir Con ustedes Son las aptitudes Tóxicas Ok Hay personas Que no cumplen O no hacen Lo que quieren ¿Por qué? Porque se hacen El rol de víctima Te explico La víctima O sea Tienen una queja constante Proyectan sus Dificultades Sus temas Personales En los demás Oye Eso es Enfermizo Yo creo que una gente Que yo Contaminando Yo como yo sé que ya no va a ver este video Pero oye De verdad Es difícil Yo no puedo comer O sea además A las 12 Yo como Me como Comida rápido Y salgo Donde ya esa persona no esté Porque todos los días Sus sermones Los problemas Tienen en su casa Exacto Y llegó un momento Que todavía en tu reto Durante el principio Te escuchas Pero llega un momento Que tú dices Que ya Yo te haré Yo ahora mismo Estoy en una etapa De que cuando llevo una gente negativa Yo me voy O sea yo me siento Como que Es que como que Está dañándote Está dañándote Mira Esas El tú escuchar Me voy a salir un poquito del tema Pero el tú escuchar personas negativas Es otro Obstáculo Es otro impedimento Porque sus problemas personales Te van a trabajar Te van a trabajar En tu subconsciente Y en algún punto de la historia Cuando te llegue el momento De afrontar Lo que esa persona está pasando Te va Eso a tocar También personas con bajo autoestima Es un lío Todo eso va de la mano Entonces Eso de las actitudes tóxicas Tú tienes también A las personas envidiosas Tienen los celos La ira Las frustraciones Y la falta de conexión Con tus emociones Si tú tienes un problema De depresión Eso también Te va a obstaculizar Porque no hay una persona Que se tira a morir La víctima Que tenga una persona Problemas depresivos Y es algo que Afecta mucho A hombres Adultos Mujeres adultas Jóvenes adolescentes Eso es un tema De hoy en día En el tapete Pero Que está como Arropadito Escondidito Entonces Eso es un Eso de las actitudes tóxicas Es algo porque A veces Esas Personas Que se hacen la víctima Vienen como Y te dañan el día Porque comienzan Y yo no puedo Tú sabes Que esto Y comienzan a sazonarte Y después vienen Y a llorarte Mira que me fue mal En este examen Cuidado Si tú coges ese examen Que te va a ir pésimo Y te queda como que Y después te comienzo a llorar Con ellos también Hubo alguien Hubo alguien Que a mí me dijo Mira Cuando yo estaba joven Muy joven Mira no te cases Y mami estaba ahí Tú sabes Como mi mamá Y mami se quedaba mirándola Y yo me quedo mirándola No de cases Yo tenía como algunos Dieciséis años Que estaba pensando Yo en casarme Y me dice Le dice a mi ¿Y por qué tú le dices eso a ella? Eso es Eso es terrible Y yo me volteé Yo no sé de dónde me salió eso Yo sé que yo me volteé Y le dije Mira Lo que tú pasaste No me va a pasar a mí Exactamente Tú y yo somos dos personas Completamente diferentes Entonces Esas cosas Si yo me lo hubiese dado Caco Como dicen En buen dominicano Si me pongo a dar en mente Viene predispuesto Me quedo ahí Exacto Y te casas predispuesta Con ese Con ese Exacto Pero eso Lo de las aptitudes Tóxicas Y lo del Escuchar Personas negativas Como decía Leo Hay que darle Mucha atención Porque que eso Tú lo tienes En tu diario Vivir O sea Tú estás montada En el metro Hay una gente Que se está quejando Que está llorando Trabaja con una persona negativa Trabaja con personas también Cualquiera te puede Encontrar con pesimismo Con negatividad Con esa queja Con ese malvivir Como dicen algunos En el carro de concho Hay una señora Que se está quejándose Increíble Y ese bueno Mira Nosotros tenemos Ustedes por ahí Ya Están en Instagram En la pregunta De las personas tóxicas Sí, yo la vi Y Está bien Yo digo A veces uno es Uno es muy O sea Se siente Se uno siente Muy identificado A veces Como sentimiento De otra persona Y uno intenta Ayudar a esa persona Y escuchar Y demás Uno no es especialista Exacto Yo siempre digo A veces Dicho de uno mío Ve a un especialista O sea Ve y con su No tengo nadie Que hay gente Que se creen Disculpa Que te la saben toda Y no Si voy a psicólogos Yo soy un loco Voy a ir a psicólogos Y yo no No soy un loco No, señores Miren Los psicólogos No son para gente loca Es para ayudar Para orientar Así que El que va al psicólogo Porque estás sano Digo ve No, yo no voy a psicólogo Digo Si tú no vas Pero tú Tienes que ir Por culpa tuya Pero eso O sea Que esa parte Cae mucho Con lo que tú Dice al principio De uno mismo Ver a veces La gente Es el limitante Principal Para cumplir Sus metas Porque cuando La gente Tiene una néxito Negativa Algo que se llama Yo aprendí Un otro día Algo que se llama La autorregulación emocional Que es que Cuando tú aprendes A tener un cierto control De tus emociones Tú sabes Que te sientes mal Pero tú no dejas Que ese sentimiento De angustia De apoder Si se apodere De ti Y tu idea Vaya motivada A ese sentimiento Si no que Si yo que me siento mal Pero debo hacer esto Y lo voy a hacer Que yo un momento Que tú debes Ecribir a tu vida Con eso Entonces Pero cuando tú Dejas que tus sentimientos Te gobiernen Hoy me siento feliz Voy a empezar A estudiar inglés Mañana me siento triste Suelto todo Y me tiro En una equinita Exactamente O Y entonces empiezo Y habéis hecho La culpa a la vida Digo no La vida no ha sido justa No Tú tienes la mucha Imposición Y nunca vas a terminar Lo que empiezas Nunca Porque tus sentimientos Te gobiernan Igual Pasa con gente Que es sanguíneo Que tu iniciativa es rápida A veces Me motivé A estudiar tal cosa Pero cuando se pasa El sentimiento Lo suelta Exacto Entonces también Como decían El primero ahorita Uno mismo A veces se pone Mucha limitante Porque uno deja Que los sentimientos Se interpongan Uno deja Que la duda Que uno tiene Se interpongan Uno deja Que las circunstancias Que a veces Están en la cabeza De uno solamente Se interpongan Porque tú puedes Ir a un lugar Y buscar ayuda Por eso Nadie te va a discriminar Y buscar orientación También Exactamente Es lo correcto Pero a veces Los americanos No Todos como seres humanos A veces como que Entendemos que tenemos Todas las soluciones Nosotros mismos Que no dependemos De nadie Y Que la gente O el gobierno Es culpable De lo que me pasa Cuando a veces Eres tú mismo Entonces tú me hablabas De Perdón Me dijiste ahorita De Lo que era Las actitudes negativas ¿Qué otra cosa Me ¿Qué otra cosa? Este es un tema Bastante amplio O sea Tienes mucho Por donde cortar ¿Cuál es el problema De que la gente Quiere abrir una cuenta Y la empieza O cuando la gente Quiere ahorrar ¿Cuál es la dificultad Más grande La gente ahorrar? El miedo Mira cuando yo Yo recuerdo Algo muy personal Yo saqué O me dieron Una tarjeta de crédito Me llamaron del banco Y yo No yo no la quiero Yo no la quiero Y una dice Espérate No Señor animal Su tarjeta está aquí Puedes retirarla Y yo me quedé ¿Qué hago? Yo no quería Pero por malas experiencias Que yo había escuchado Vamos ahí ¿Verdad? Yo Está bien Dame Cojo mi tarjeta No la uso Es un problema Debajo del colchón Es un problema Te voy a cobrar Te voy a cobrar Exacto Nada Me aconseja una persona Y me dice De que mira Tienes que utilizar Tus tarjetas Eso te da Esto Esto Y yo Ah ok Me dejé llevar Comencé a trabajar Excelente Después me llaman Al tiempo Ay señora Al email Por su buen manejo Vamos a aumentar Tanto Y yo No Yo no quiero Eso Ah Cuando voy Al banco Me aumentaron Y yo Dios mío Ya yo tenía Favor Yo tenía un miedo Porque yo dije Voy a quedar mal Con esa tarjeta Yo no puedo Dios mío Que yo voy a hacer Y yo Mami Mira lo que me hicieron Y ahí Si me quedo ahí No puedo resolver Nada De lo que en mi mente Yo tenía que hacer Exacto Pero me llené de valor Y ja Correcto Eso Eso es Real O sea A veces uno Tiene miedo De controlar Si es una cosa Que es otra Y Bueno un día Como tenemos También a una A un contable Que Que nos diga Si porque Los jóvenes Estamos en hoy Y tenemos problemas Si verdad Los jóvenes Queremos aprender Muchas cosas Pero no hay dinero Entonces a veces Siempre el mal menos Que tenemos Vamos a tener Contando un día Que nos haga ayuda Con eso Pero mira Soy primera que va a decir Yo se la pregunta Porque a veces Con el ahorro El ahorro a veces Una gente que le digo Yo creo que compremos un carro Este año Voy a comprar un carro Dice la gente Se plantea su meta Comprase un carro Pero que pasa Para comprarse un carro Hay que ahorrar O que tú tengas Un buen crédito Y tú vayas tomar Una Una policía Lo que se dice Que es el vehículo De toda manera Tiene que tener un dinero Para poder sacar Ese vehículo Entonces la gente Que porque la gente La ahorra Porque la gente Empieza el primer día Empieza el segundo día Pero ya el tercer día La gente Dice Guau Yo tengo hombre Déjame comerme en la piscina Pero mira aquí Ahí hay comida En la nevera No, no Déjame ir A comprarme un regalito Yo no merezco Yo quiero algo Otra cosa Yo quiero salir Y lo malo es Cuando la gente Empieza a ahorrar De una Como me dije Ahorita Muy radical Muy exagerada La gente dice Bueno yo Diario gasto En desayuno Y todo Gasto 300 pesos Para decirlo Voy a 200 200 Pero papi Pero que paso Tú sabes que tú No puedo ahorrar 50 Y voy a ahorrar 50 Así que no sé Mucha gente No voy a ahorrar 200 Pero tú sabes Que ellos no pueden ahorrar 50 Y duran 3 días Rando 200 Pero cuántos días Ya lo sacando Se descuadran Pero eso Esto es algo A veces Por eso Yo a veces No voy a hacer las cosas Porque a veces No se planifica Es que eso va muy involucrado A lo que la Biblia Nos enseña Acerca del dominio propio Falta de disciplina Oye Tú tienes que tener Un autocontrol Súper mega Ok Entonces Seguimos Hablando Respecto A lo que es Este tema Que hemos estado Desarrollando Dices que quieres hacerlo Pero no lo haces ¿Por qué? Y hablamos de que Hemos hablado de que Hay muchas cosas Que nos limitan A nosotros A hacer las cosas Que queremos hacer Hablamos de la duda De nosotros mismos ¿Verdad? ¿Por qué? Pablo dice Ten cuidado de ti mismo Sí Hablamos de No tenemos dominio A veces A nuestras emociones Hablamos de A veces la negatividad De las personas A veces el ambiente Que nos rodea A veces el ambiente Que nos rodea No se influye Alguien decía Una frase Que tú debes Tener un ambiente Que te obligue A tu crecer O mejorar ¿Verdad? Entonces tú crees Que a veces Uno El ambiente De donde uno está Puede influir En que uno No tome iniciativa Sí Hay lugares Que definitivamente Te estancan Pero definitivo Es como que abren Un hoyo Tiene que ser Una persona muy positiva Te tiran allá Y te dejan ahí Tú no creces Tú no te desarrollas Ni como persona A veces ni como profesional En el ámbito ya Laboral Y hasta como creyente Podemos decir O sea Es algo que Por donde tú Lo veas Eso es así Si tú no te rodeas O si tú no estás En un lugar Con personas Que tengan Una mente Brillante Positiva Que sean Proactivas Te vas a dar A la ley Todo el mundo está estudiando Por ejemplo Aquí en esta congregación De la congregación De nosotros En restauraciones y vidas Todo el mundo está estudiando Inglés La persona está estudiando También en la universidad Algunos están estudiando Otra cosa Pero todos están estudiando Entonces ¿Qué va a pensar El otro joven El que no está haciendo nada? Bueno Aquí todo el mundo Se está preparando Me estoy quedando Yo tengo que Me estoy quedando atrás Yo tengo que hacer algo Hacer un curso de algo Para yo poder Ser alguien Ya eso es una motivación Inclusive Ahora Si tú estás En una ¿Qué te digo? No depende de la sociedad Porque Imagínate Pero No nos vamos a limitar A eso Hay un ambiente Que nosotros Tenemos que tener en cuenta Que la sociedad Una sociedad crítica Que es lo pobre Pobre Exageradamente pobre Hay gente que es Exageradamente pobre Y eso lo limita A no crecer A no estudiar Pero No quiero meterle eso A la gente De que Porque su situación Sea crítica No tome la iniciativa De estudiar Sino que estudie Que se motive Aún estando En esa situación Que se motive Porque algo Tiene que salirte A ti Esa situación Tiene que tú Agarrarte Empujarte Para que tú Crezcas como persona Porque no te puedes Quedar ahí En esa situación Hay algo que es La resiliencia Que cuando la gente Sale de un De un entorno Al cual no es No está habilitado Para que esa persona Sobresalga Por así decirlo Es como Nosotros por ejemplo En algún momento Salimos del barrio Emprendemos Somos resilientes Porque no creemos Un ambiente Un entorno social Que no tiene La cualidad De requisito Para uno Desarrufear En algunas cosas Pero uno logra Hacer eso Pero sabes Que yo me he dado cuenta Que a veces la gente Usa como excusa El que no me apoyaron Es que nadie me apoyó Es que nadie me Esas son las víctimas Exactamente Esa gente víctima Es que nadie me apoyó Es que nadie creyó En mí es que nadie Sí pero Nadie me dijo nada Y tú creíste en ti O sea tú Tuviste la iniciativa Tú decidiste Seguiré solamente Independientemente De que crea o no cree En ti Porque está bien Hablamos Y eso estamos Todos de acuerdo De que la gente A veces nos limita A veces la gente Nos humilla Conocer lo que sea Pero también Lo que siempre dice ahorita Nosotros A veces nos limitamos Es lo que Por ejemplo Estamos en una sociedad Donde la gente Toda la mayoría de cosas Echa la culpa al gobierno Que el gobierno Esto Que el gobierno Este Que el gobierno Esto Dice Hay una cita En la ciudad Que ahora hay Un otro Lo que dice Dónde está Que dice En la casa Del pobre Hay mucho alimento Pero se pierde Por la mala administración Si no me equivoco En los comentarios Luego le pondré Dónde está la cita Y Tú piensas O sea Hay veces muchas cosas Muchas cosas Que nosotros Nos limitamos a hacer Y no es por culpa De gobierno No te ofrendes El gobierno Porque el gobierno Total es una basura Pero Nosotros A veces La gente espera Que alguien te ofrezca La voluntad Te ofrezca El espacio Te ofrezca Las herramientas Para tú trabajar Para tú empezar A hacer lo que tú Quieres hacer Pero ¿Y por qué tú no lo haces tú? ¿Por qué tú no empiezas Con lo poco que tú tienes? ¿Por qué tú no empiezas A hacer la cosa Con el corazón que tienes Con la intención Que tú tienes? Y fíjate Que tú no tienes a nadie Tú no tienes a nadie Cuando tú vas a iniciar Un proyecto Cuando tú vas a comenzar A estudiar en la universidad Tú no tienes a nadie Que te diga Wow, mira Yo tengo aquí 200 pesos 200 pesos Para que tú Lo cojas de pasaje Y te vayas Con la universidad Oye, tú tienes que estudiar No importa Cuando tú no tengas Tú vienes ando en mí Y yo te voy a dar pasaje Para que tú vayas Ok, tú no tienes a nadie Pero cuando tú terminas El grado En la universidad Cuando tú terminas Un proyecto Un proyecto Que está causando Muchos estragos En la sociedad Es que se yo La gente te está buscando Tú estás ganando Mucho dinero Ahí la gente dice Wow, pero mira Fulano Fulano Comenzó ese proyecto Y mira ahora El dinero que tiene Tú tienes que tomar Y le dicen hasta a los hijos Tú tienes que tomar El ejemplo de fulano Porque fulano Mira, comenzó bajito Y, pero ajá Él comenzó bajito Pero nadie lo motivó Él mismo se motivó A iniciar un proyecto Y ahora mira dónde está Entonces, después Tú tienes gente Que te felicita Tú tienes gente Que te, wow Te admira Pero al principio Nadie te admiró Al principio Nadie te dijo nada Entonces La gente tiene que Meterse en la cabeza Que la primera motivación Tiene que empezar Por mí Por nosotros Y, Mel Hablamos ahorita Del proceso Que lo que Dios Especialmente está diciendo La gente Que como me repito Le tiene miedo Al proceso ¿Verdad? Y, entonces La gente A veces no quiere Bueno, la gente Quiere como se Un poco en fácil Las cosas Para hacerla Yo lo voy a hacer Yo voy a ser Cantante Por claro Tu papá En la guerra Está fácil ¿Verdad? Pero qué pasa Tú no valoras Eso Cuando tú llegas En ese lugar Tú no aprendes A que No aprendes Humildad No aprendes A tener empatía Con gente ¿Qué pasó Por qué tú Ves a veces Gente Cantantes Destacados Que a veces Van a lugares Saludos a todo el mundo Con mucha amabilidad Lo tratan Incluso yo creo Que a sus fans Le llaman Dicen No son fans míos Son mis hermanos Porque se vienen De yo vengo Entonces ¿Por qué? Porque pasaron Un proceso Que vieron Que vieron Que no es fácil Y yo ven Esa persona Y dice ¿Por qué le está pasando? A veces la gente Quiero admitir eso Pero el proceso Nos ayuda Y nunca olvidan De dónde salieron El proceso Nos ayuda a nosotros Porque cuando uno Logra algo Sin ningún tipo De sacrificio ¿Qué nos queda? Vemos a un hijo Pródigo Que le dan su herencia Y la maltrata La desbarata Porque no le valió nada Cuando a ti te vale Algo Que tú sabes Que tú hiciste Y cogiste mucha lucha Y proceso Y dificultades Cuando tú consigues eso Dice Wow Pero realmente Debo valorar esto Y eso Tiene mucha gente Que dice Que yo no tengo dinero Y yo no tengo tal cosa No viene la oportunidad Pero si te brindan La oportunidad Si te ayudan Si te empujan Si te llevan al lugar Si te ponen ahí Toma Toda la mesa Tú no vas a Realmente A valorar lo que estás haciendo Porque Dice por ahí Que lo que nada Nos cuesta La maldita Bien Hablamos de procesos Entonces Mel ¿Qué tú le dirías Recomendarías A una persona Que quiere iniciar Pero tiene miedo Al proceso Que conlleva A dificultad Que conlleva Iniciar Esa meta Que tiene establecida Yo creo Que todos Hemos pasado Por Estos Te quiero Pero no puedo Pero esto Por aquello O sea Mi recomendación Sería Para todas Esas personas Que nos escuchan Tres cosas Primero Tienes que aprender A identificar Qué es real O sea Que eso que tú quieres Sea realidad En tu vida No que sea una fantasía Exacto Segundo Realmente quiero O me estoy engañando A mí mismo Vuelvo Con lo mismo De la fantasía Porque yo Puedo querer algo Pero es algo Que no está a mi alcance Correcto Puedo querer algo Pero tal vez Es algo Que no me conviene Entonces tengo que saber Identificar esa parte Y tercero Los miedos No pueden impedirte Hacer lo que tú quieres El miedo Es un obstáculo Que empieza por Nosotros mismos Por nosotros mismos Al momento De que yo Abra mis ojos Y entienda Que es una etapa De mi vida Que debo pasar Y que debo saltar Entonces voy a poder Hacerle frente Y obtener eso Que realmente quiero Correcto Entonces Resumiendo Como has hablado Para terminar Tenemos establecido Claramente Que muchas cosas Nos limitan Nos limita Como dice ahorita La duda El miedo El temor Al compromiso Que conlleva Esa iniciativa También a veces Somos medios charlatanes Somos papel de víctima Decimos que No nos están apoyando Pero recordamos Que la motivación Principal viene de nosotros Así es Todo lo podemos En Cristo ¿Por qué? Porque no fortalece ¿Verdad? Si yo no tengo Una iniciativa Interna en mí No hay forma Y como dice Analizar Si realmente Es una iniciativa Propia mía Si no fue Que yo estoy Me nace Y soy Porque sí Y quiero hacer esto Pero no tengo Ni siquiera nada Porque fue algo Que yo vi de alguien Porque vi que está de moda Vi que alguien lo dijo Que te emocionaba Y como le dijo Dios a José Esfuélsate Y sé valiente Porque yo estaré contigo Donde quiera Que vaya Entonces todas las cosas Conllevan sacrificios Y conllevan intención Así que si estás deseando Empezar ese proyecto Es el momento Y la hora De sentarte Planificarte Anotar Escribir lo que quieres hacer Y ponerlo En práctica Eso fue todo por hoy Si te gustó el video Déjanos en los comentarios Síguenos en Instagram también Como ArrobaSinRedTV Y Nos vemos en otra entrega Suscríbete Un saludo Un aplauso para Grimeca Gracias compañeros Gracias a todos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!